Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Amigas, pues el día de hoy va a ser un día muy productivo, ya que tengo que pues lavar los trastes. Quiero echar una lavadora de ropa, pero, pero amigas, todavía no me han instalado bien aquí. Porque aquí es el agua para la lavadora, pero le faltan unos conectores y le faltó una llave. Mi esposo ahorita fue al cuartel a trabajar, ahorita va a echar una vuelta para acá, para la casa. Y me las va a traer de ahí de la ferretería, porque amigas, tengo mucha ropa sucia y quiero echar de perdida una lavadora. Porque como ven, como que quiere salir el sol, mis vecinos nuevos me andan mirando a hacer videos por acá. Pero bueno amigas, lo que voy a hacer antes que mi esposo me traiga pues las cositas para la lavadora, pues la voy a tener que llenar a cubetadas, no queda de otra, ya quiero avanzarle. Así que sigan viendo. Lo primero que voy a hacer es ponerme a lavar la ropa, ya que me urge que esté seca para un rato más, para mañana, para estos días de lluvia. Y pues estaré con la cubeta llenando la lavadora, mientras mi esposo pues me está arreglando ahí la paredcita donde va el tubito a la lavadora. Ya después de echar una cubetada de agua a la lavadora, puse a llenar la segunda cubeta y mientras se llena me voy a meter aquí a la cocina para empezar a limpiar la mesa de todas las cosas que estuvieron quedando del desayuno. Estuve haciendo unos huevitos rancheros con salsa casera que me quedaron súper ricos. Y pues ustedes ya saben que cuando uno hace desayuno, comida o cena, lo que sea, pues hace un caos en la cocina. Y nada más yo que tengo varios hijos, somos de familia un poco numerosa, pues ya se imaginarán miles y miles de platos. Voy a limpiar también los mantelitos estos negros que tengo aquí en la mesa. Los voy a tallar uno por uno porque se les pega muy fácilmente los alimentos, la comida y pues ya para que queden limpiecitos. Después de terminar de limpiar la mesa y muy bien los mantelitos, ahora voy a limpiar las sillas igual con un trapito húmedo ya lavado y limpio porque pues ya saben que a la mesa, a las sillas, perdón, les caen migajitos y toda la cosa. Bueno, pues ya salí para acá, para enfrente del patio y ya se llenó la segunda cubeta y ¡ay, ay, amigas, ya estoy cansada! Ahora voy a estar llenando la tercer cubeta hasta que se llene la lavadora. Y no, amigas, ¡qué batalla! Aquí como me ven, pues ya estoy sacando la ropa de las bolsas negras. Todavía no he comprado cestos porque los que tenía allá en mi casita, en mi ex casita, pues se me estuvieron olvidando y están llenos también de ropa, así que pues yo creo que voy a necesitar muchos más de perdida unos 5 o 6 cestos para la ropa ya que como les dije somos demasiados. Y pues, amigas, aquí les va el por qué ando tan desaparecida de redes sociales, más que nada de aquí, de YouTube, de mis videos. Ya saben que yo soy muy activa, amigas, un día sí, dos días no, un día sí, un día no, ya saben. Pero, amigas, ¡ay, fue por fuerzas mayores! La verdad que ando un poco triste porque falleció un ser querido y a los dos días falleció otro ser querido. Entonces, pues fueron dos, amigas, y pues más adelante del video, o sea, en los últimos minutos de este video, les voy a contar bien, les voy a explicar, hay para que se queden, amigas. Y me encantaría mucho que me apoyaran con un like, amigas, y dejen su comentario si me extrañaron por acá en el canal. Espero, pues ya tener, pues, tiempo más que nada, que es lo que me faltaba para seguir grabándoles. Y, pues, aquí andamos, amigas. Como ven, aquí en esta escena que les estoy mostrando, pues ando sacudiendo los sillones, ya que se me empolvan demasiado. No puedo abrir la puerta porque el polvo entra recio. Aquí voy a quitar, pues, cosa por cosa de cojín para poder sacudir bien abajito. Y sí, amigas, se ven un poquito sucios porque ustedes me dijeron que tengo poquito con ellos. Y no, amigas, pues ya tengo como dos meses, ¿no? Pero acuérdense que mi papá los usaba como dormitorio, los usaba como cama. Y, pues, se estuvieron ensuciando un poquito más fácil. Con el favor de Dios, lo voy a tener que mandar a lavar para que, pues, se limpie. Ya que yo estoy intentando limpiarlos con un trapito húmedo y suavitel, que estuve mirando en un tips por ahí. Pero siento que no me está funcionando. Así que si ustedes saben un tips para limpiar los sillones yo con mi propia mano, déjenmelo aquí en comentarios. Las voy a estar leyendo. Las fundas son lo único que se puede quitar de ahí de los asientos, pero lo de arriba no, amigas. Están cocidos, están pegados. Bueno, ya que terminé de limpiar todo aquí la cocina, ahora voy a pasarme a barrer. Muy, muy bien, ya para después pasarme a trapear. Amigas, aquí donde están los tubos de lavatrastes, pues, se me estuvo tirando un poco de agua. No sé por qué, no sé a qué se deba, pero abrí la llave del baño y por ese tubito salió agua. Mi esposo también ya anda viendo cómo arreglarlo. Así que, pues, aproveché para trapear con esta misma agua. Le eché, pues, ahí un chorrito de Poet o de suavitel. No me acuerdo qué es lo que le eché. Y, pues, bueno, con eso voy a estar trapeando toda la casa. Espero y me alcance, ya que se tiró bastante, bastante agua. Aquí ya la cocina está limpia. Ahorita lo que voy a hacer es limpiar los sillones con un trapito húmedo con suavitel. Fue un tips que miré por ahí en TikTok para limpiar, pues, los sillones. Entonces, aquí anda Allison, ya bañé a las niñas. Ya está a punto de bañarse Jorjito, el niño más grande. Y ya después, a lo último, me voy a estar bañando yo. Yo solamente me voy a estar lavando del pescuezo para abajo. Porque me quiero planchar el cabello, amigas. Entonces, pues, va a tardar mucho en secarse. Y luego la secadora, echa muy poquito aire. Y, pues, es un show, ya saben. Así que, lo último que voy a hacer, ya para meterme a bañar después de Jorjito. Mi hijo es más grande, como les dije. Pues, los trastes me están esperando. Miren. ¡Qué terror! Pero, bueno, tengo que lavarlos porque es una batalla, amigas. Estar yendo por trastes en la noche para allá para el lavadero. Pues, todavía no tengo el zinc. Todavía no tengo lavatrastes, pero ya ando buscando uno. Porque, sí, se me complica mucho que laven los trastes allá afuerita. Porque, pues, está muy pequeño el lavadero. Casi no caben todos los trastes. Y es muy tedioso. Y es muy tedioso. Pero, bueno, manos a la obra. Acompáñenme a lavar los trastes. Porque, pues, se va a hacer más tarde. Mi esposo ya me lo llega ahorita. Vamos a ir a comprar la despensa. Y así, amigas. Así que, pues, sigan viendo. Momentos después, amigas. Pues, ya salió la lavadora. Le estuve echando otras cubetadas de agua para el enjuague. Solamente que, pues, ya no se los estuve mostrando. Porque me puse a hacer unas cositas por allá adentro. Y, pues, bueno, aquí ya salió. Gracias a Dios. Espero para la próxima no batallar con esta técnica. Ya que sí es un poco cansada. O, a lo mejor, pues, me compro una manguera. Pues, con la manguera es más fácil. Porque así nomás se mete a la lavadora. Lo malo de la manguera es que cuando se te olvida, pues, se te tira todo el agua. Así que, pues, vamos a ver qué pasa, amigas. Ay, amigas, ahora sí va lo peor. Ay, no, pues, ni modos. Vamos a lavar los trastes en el lavadero. Pues, ni modos, amigas. No pasa nada. Hay que darle. Ya saben que yo soy mamaluchona 4x4. Y a mí donde me pongan, yo donde sea la agua, amigas. Si me tiran en el desierto y hay agua, yo ahí la hago. Entonces, pues, ni modos. Vamos a esperar a que, pues, comprar el lavatrastes. Por mientras, pues, aquí. En el lavadero tenía mucho, 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 mucho que no lavaba en un lavadero. Bueno, sí, allá con mi abuela en mi ciudad de origen. Porque, pues, allá me la llevaba lavando ropa y todo eso. Como saben, yo les dije a ustedes que yo extrañaba mucho tener un lavadero para lavar ropa. Más que nada. Ya que allá en mi casita, bueno, en mi ex casita, pues, no tengo y lo necesitaba demasiado. Miren, amigas. No sé si se dieron cuenta, pero mi papá estuvo llegando. Allá en la esquina se miraba. Vino a visitarme y a pedirme unas cositas, pues, que Dios me traje por acá que él ocupaba. Así que, pues, bueno. Ya después de que él se va y todo eso, voy a seguir con la enjuagada de platos. Es un poco tedioso, ya que el lavadero, pues, está un poco pequeño. No es grande como el que tenía antes. Pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Ya andamos por acá en estos lugares. Bueno, ahora sí, a enjuagar. Voy a estar enjuagando uno por uno y poniéndolo aquí arribita del lavadero. Y me voy a llevar de poquitos a poquitos. Porque, como ven, tengo todo el lavadero, pues, llenito de trastes. Así que, unos por unos. Amigas, pues, ya terminé de lavar todo el trasterío. Me cansé, me cansé, me enfadé. Estoy muy cansada ya. Las niñas ya están listas. El niño, mi esposo ya llegó de trabajar. Se fue a cortar el cabello. Mi hijo se fue a acompañarlo. Ya lo que yo voy a hacer ahorita, amigas, es plancharme el cabello. Y lavarme del pescuezo para abajo, como les dije. Así que, pues, acompáñenme a plancharme el cabello. Amigas, pues, ya me planché el pelo. No les grabé porque, pues, andaba a las carreras. Aparte, no me lo planché muy bien. Solamente me pasé la plancha así. Fue un planchado express. Nomás para que no se me viera el cabello así tan abultoso, tan greñudo. Y me llegó visita, amigas. ¿Saben quién me llegó? Pues, tengo dos visitas muy importantes por acá en el canal. Pues, aquí está mi concuña. Como muchas de aquí ya la conocen. Pues, ella ya empezó a hacer contenido por allá en YouTube. Y si no la conocen, pues, suscríbanse a su canal. Como ven, pues, tiene una bebé de meses. Ahí para las que tengan bebés también, pues, quieran contenido de baby. Aquí. Sí. Aquí anda la baby, miren. Ayúdame. Y la segunda invitada especial, la tía Mari. Miren, allá está. Dice que me extraña. Me extraña, amigas. Por eso vino a verme. Es una llorona por ella. Y, pues, aquí estamos. A ver qué hacemos, amigas. Yo creo que todos vamos a echar chisme. No sé qué más vamos a hacer. A lo mejor, pues, no sé. Más adelante yo les voy a grabar. Así que, pues, sigan viendo. Pues, aquí llegó mi concuña. La tía Mari a visitarme, como les dije. Estábamos planeando, pues, el paseo de Semana Santa. Que para dónde íbamos a ir el sábado santo. Estábamos mirando el lugar. Qué íbamos a preparar de comida. Pues, nos estábamos poniendo de acuerdo para todo eso. Y sí, amigas. Fuimos a un rancho. A un lugar muy bonito. A una laguna. Pero, pues, la verdad. No les estuve grabando nadita. Perdónenme, amigas. Pero, pues, estuve disfrutando en familia. Si quieren ver el video. Pues, mi concuña Griselda Medrano. Así se llama en YouTube. Ella sí estuvo subiendo un video como vlog. De ese día. Pues, para que vayan a ver. Y aquí, pues, estábamos platique, platique. También, pues, chismeando unas cositas por ahí. Amigas, amigas, amigas. Discúlpenme, discúlpenme. Yo sé que he andado muy desaparecida. Ya tengo una semana sin subir video. Pero, pues, no les había contado. Porque no había tenido chance, amigas. De hacer video. Ni historias, ni nada. Falleció una tía el domingo. 31 de marzo. Y, pues, me tuve que venir, amigas. A Navajo, a Sonora. Para alcanzar a despedir a mi tía. Y, pues, ya, amigas. Fui al velorio, al entierro. La acaban de sepultar antier. Hace un día y medio. Martes. Y ahora, amigas, pasó otra tragedia. Pues, falleció el hermano de mi papá, amigas. Mi tío. Mi tío. Entonces, mi papá ya se vino ayer. Llegó en la madrugada del día de hoy. Y, pues, aquí venimos, amigas. Dos tragedias en una semana. Dos parientes fallecidos. Y, por eso, amigas, no había subido video. Ando muy desaparecida. No sé. Pero, pues, espero que me puedan entender y comprender. Ahorita venimos al velorio de mi tío. Aquí ya debe estar mi papá. No lo he visto desde que llegó de Agua Prieta. Apenas ahorita lo voy a ver. Y, pues, bueno, amigas. Les voy a grabar un poquito para que me sigan acompañando. Así que sigan viendo. Aquí ya vamos caminando. Ahí va mi hermano Nacho. Mi cuñada Doris, esposa de mi hermano. Acá va Jorjito. No me traje a las niñas, amigas, porque no las quise llevar al panteón. Las dejé encargadas con mi sobrina, la más grande. Ella me las está cuidando. Solamente me traje a Jorjito, que, pues, ya está más grande y entiendo un poquito más, amigas. Y no hace tantas travesuras. Allá está mi papá, como lo ven. Mi hermano Jero, el menor. Y mi hermano Nacho, pues, aquí anda. Nos compramos un jugo y unas galletas, pues, para estar ahí chuchereando, porque teníamos un poquito de hambre. Momento después de estar un rato ahí, se llegó la hora de irnos al iglesia. A misa, ya para de ahí pasar al panteón, donde van a darle, pues, sepultura a mi tío. Y, pues, aquí ya vamos arriba de un carro. Amigas, pues, ya pasó todo lo del velorio de mi tío, del entierro. Aquí ya estoy en casita, aquí en Navajoa. En la casita de aquí, pues, de todos mis hermanos. Y, pues, ya me voy a dormir, amigas. Ya estuvo un poquito pesadito el día. También el día de ayer estuvo un poco pesado. El día de ayer también, amigas. Toda la semana me la he llevado ahí así. Este, pues, muy pesadito los días. Pero, pues, bueno, gracias a Dios. Aquí andamos, amigas. Pues, sí, tristes por todo lo que ha pasado. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad, amigas? Son cosas de la vida. Y, pues, todos vamos para allá, verdad, amigas, algún día. Pero, pues, algunos seres queridos se nos adelantan. Y, pues, la verdad, duele mucho, duele bastante. Ay, amigas, allá está mi papá. Gritando cosas. Y, pues, ya me voy a dormir, amigas. No sé cuándo voy a grabar video. Ya mero me voy para Agua Prieta Sonora. Porque mis niños, pues, van a entrar a la escuela el lunes. Ya estoy a jueves. Y, pues, bueno, yo ahí les voy a seguir grabando. Ya que llegue por allá. Ahora, ahorita ya me voy a acostar, a descansar. Mañana, pues, no sé. Espero estar más activa y grabarles videíto. Pero, ¡hombre! Espero estar más activa y grabarles. Pero, pues, eso será. Yo creo que ya que esté en casita, amigas. Déjame paciencia, déjame paciencia. La verdad que estoy pasando por unos momentos así difíciles. Yo sé que los videos los estoy descuidando, amigas. Pero, pues, no he podido. De verdad que me he podido, me he podido, me he podido. Pero, si yo pudiera, amigas, ya la estuviera sube y sube como siempre. Yo muy constante. Un día sí, un día no, dos días sí, un día no. Pero, bueno, amigas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por comprenderme. Pues, vamos a dejarle ganas, amigas, y toda la cosa. Gracias por estar aquí también presente, viendo mi video hasta el final. Y, bueno, amigas. Pues, ¿qué más les puedo decir? Pues, en eso. Darles las gracias. Agradecerles por esperarme y siempre apoyarme. Y, bueno. Pues, sin más que decir. Les mando un beso. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video